¡Hey! Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Los Chibetes Una colaboración que estamos haciendo desde mi canal de Idroid3102 hacia este canal Ya estamos en épocas de Halloween y ustedes lo saben Tú lo sabes, él lo sabe, él lo sabe, ella lo sabe, yo lo sé Hasta tu vecino de al lado lo sabe Es por eso que el día de hoy les traigo un top 10 videojuegos de terror de todos los tiempos ¿Qué vamos a abarcar en este tema? Pues básicamente es un, llamémosle, especial de terror En el cual abarcaremos de los 10 videojuegos que yo considero que son los que han dado más terror desde que salieron hasta la actualidad Puede que algunos se basen en los gráficos, pero no, 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 nada de eso Nos basamos en el terror que sintieron en aquel entonces y en el terror en el que se sigue sintiendo actualmente Pero sin antes mandar una pequeña alerta de spoiler Tengan cuidado con lo que están a punto de ver Empecemos Puesto número 10 Tenemos a Five Nights at Freddy's Una gran saga que ha estado surgiendo y rompiendo las redes sociales cada que va saliendo un nuevo videojuego Sí, tuvo sus tiempos de apogeo, ¿por qué no? Hay que mencionarlo con el gran Scott Cauton Aunque en la actualidad ya no se habla mucho de este videojuego, sigue siendo un muy buen juego Básicamente en el cual tenemos la tarea de ser los guardias de seguridad de una pizzería O diferentes pizzerías en la que unos animatrónicos nos estarán molestando en las noches madrugadas Y así hasta que lleguemos a las seis de la mañana, que es cuando por arte de magia, de repente su actividad desaparece O sea, se ponen inactivos Así hasta que de repente como que todos dijeron Ah no, pues qué chido son solo cinco noches y si paso a la quinta soy el más chido y todo Y soy el mejor de todos Pero no Resulta que el creador sacó una noche seis y una noche siete Así que los volvió aún más difícil y fue una mayor dificultad para cada uno Pero aún así no deja de ser un muy buen juego Y más ahora que salió su remasterización con Realidad Actual Lo cual lo hace aún más interesante Puesto número 9 En este puesto tenemos a Phasmophobia Un videojuego actual hasta eso En el cual básicamente nos enfrentamos a fantasmas Pero no cualquier tipo de fantasmas De hecho este videojuego se encarga en que nosotros debemos descubrir qué tipo de fantasma está tormentando a la casa Las dificultades varían, dependiendo del nivel que sea Tendremos ayuda de algunas herramientas que nos podrán facilitar el trabajo Pero no del todo Mientras estamos jugando nos enfrentaremos a que el fantasma puede querer matarnos O puede simplemente querer torturarnos y asustarnos Y no solo eso Aparte de que tengamos que descubrir qué tipo de fantasma es También debemos tener las pruebas suficientes para determinar si es ese tipo de fantasma o no Lo cual lo hace aún más difícil Por ejemplo si te piden que le tomes foto a un cadáver Debes esperar a que uno de tus compañeros muera Lo cual lo hace algo malo pero en parte pues estás cumpliéndolo Este videojuego salió muy de moda Justamente por el atractivo principal que le emitieron Que es el que puedas interactuar de manera verbal con el fantasma Llamándolo por su nombre y pidiéndole que te dé algunas señas Entre otras cosas Lo curioso es que le puedes hablar tanto en español como en inglés Y de cualquier manera te va a entender Obviamente te va a contestar en inglés pero te va a entender Puesto número 8 En este puesto tenemos a Alan Wake Un videojuego que en lo personal me gustó muchísimo Porque básicamente adentra a la vida de un escritor Que simplemente quiere tomar unas vacaciones Pero como es un juego de terror No es como que sean unas vacaciones normales Obviamente Así que él y su esposa al llegar a la cabaña En donde se supone que se iban a hospedar Resulta que al quedarse a dormir en la cabaña Al día siguiente la cabaña ya no estaba Luego de unas cuantas misiones nos van contando la trama de la historia Pero pues no hay que meternos tanto en detalles para tampoco contarles todo el trama Aunque si les digo Tengan cuidado porque en ocasiones van a tener que luchar contra hombres sombra Y ojo Los locos no están tan locos Puesto número 7 Este videojuego fue emblemático Porque no solo nos presenta al personaje que todos conocemos al super emblemático Alien Sino que aparte nos mete a una manera en la cual ni siquiera nos podemos defender De la misma manera nos sentimos muy impotentes al no poder defendernos Simplemente escondiéndonos Pero no se dejen engañar Al estar encerrado en un casillero puede que no sea lo más divertido Pero el hecho de estar escuchando la respiración del Alien Ah Estando delante de ti o al lado de ti Y sentir que te puede encontrar en cualquier momento Puede ser un verdadero manjar para tanto los oídos como la vista Bueno eso si lo estamos viendo Si lo estás jugando puede que te estás haciendo del baño del miedo Así que simplemente otro juego increíblemente increíble Una gran curiosidad que tuve alrededor de este juego Es que los creadores dijeron Que habían implementado dos inteligencias artificiales en el videojuego Digamos que el cerebro de la Alien Lo separaron en dos partes Una parte la cual sabía exactamente donde estabas todo el tiempo Y la otra parte que básicamente movía al personaje hacia algún otro lado O sea trataba de esquivar esos movimientos Así que aunque sintamos al Alien un poquito tonto Pues en verdad no lo es Solo es su programación Puesto número 6 En este puesto tenemos a Amnesia Un videojuego que se caracterizó por ser uno de los primeros Que contó con el sistema de corre y sobrevive Básicamente al no tener armas tienes que correr y sobrevivir Justamente como se los acabo de decir Este videojuego si tiene sus monstruos y todo Pero aparte tendrás que realizar ciertos puzzles Y tendrás que ir caminando y escondiéndote de ciertos monstruos Que te vas a estar encontrando Así que debes tener demasiado cuidado con aquellos monstruos Para que no te escuchen Es un videojuego en donde te sientes impotente Por el hecho de no poder hacer nada Pero que también deja un buen gusto de boca Al ser uno de los primeros que salió de esta manera Inspiró a que muchos otros lograran sacar la misma temática Puesto número 5 En el siguiente puesto tenemos a Fatal Frame Este juego se trata básicamente de una chica Que va a buscar a su mejor amigo en una mansión Obviamente al ser un juego de terror En este caso nos esperamos a los fantasmas Tu única manera de defenderte Mientras que en muchos juegos Lo que tu debes hacer es como que de lejitos Voltas a ver al fantasma Le disparas Dejas bombas y todo Pues aquí no Aquí tu única arma es una cámara fotográfica Básicamente con la cámara Tendrás que fotografiar a aquellos fantasmas Y así de alguna manera capturarlos O derrotarlos De esta manera podrás seguir avanzando Y no solo derrotarás fantasmas También realizarás algunos puzzles Pero de la misma manera Te sientes hasta cierto punto impotente Por no poderles hacer daño Y por no poder defenderte de ellos Puesto número 4 En este puesto tenemos a Resident Evil No podemos hablar de un Resident Evil en especial Pero los que más se centraron en el terror últimamente Han sido el 7 Todos recordaremos al 4 Porque fue de los primeros que salió Con una buena temática y con un buen terror Y por supuesto tenemos a la remasterización del 2 Son los 3 videojuegos que todos recordaremos Por toda la eternidad A pesar de que el 7 no tuvo las críticas deseadas Simplemente porque querían ver A los mismos personajes de siempre Pues esta vez les falló Esta vez fue una historia completamente diferente Pero que igual fue de muy buena historia Tuvo un muy buen drama Y un muy buen terror En lo personal a mi me gustó El 4 obviamente de su historia y su acción También lo hicieron muy emblemático Y a quien no le daba miedo a esos aldeanos Que estaban por ahí deambulados Y como en todo Si ya hiciste algo bien Por qué no hacerlo aún mejor Así que la remasterización del 2 Fue algo que le hizo muy bien a la saga Como les digo Si algo hiciste bien Pues por qué no mejorarlo Simplemente atraerá más a la gente Conservando su terror contra Nemesis Que era el personaje enemigo principal Al cual más de uno terminó super aterrado Y con pesadillas por él Y más por el hecho de que simplemente no moría Así que en lo personal Fue una muy buena saga Y lo seguir haciendo Porque cualquier cosa que genere dinero No dejará de trabajar Puesto número 3 En este puesto tenemos a Outlast Otro de aquellos videojuegos En donde te sientes impotente Por no poder hacer nada Básicamente es un corre y sobrevive En donde solo tendremos una cámara Que nos ayudará Pues básicamente todo Podremos ver en la oscuridad Podremos ver en la luz Obviamente con la cámara Pero también deberemos ahorrar las baterías Porque ese será nuestro límite Las baterías Las baterías son muy importantes Porque sin ellas La cámara no vamos a poder ver en la oscuridad No vamos a poder ver un poquito más lejos Y no vamos a poderlo usar básicamente Así que debemos tener cuidado Con las baterías Este otro juego También fue inspirado por Amnesia Así que Hasta cierto punto Este videojuego es más famoso Y también tuvo un buen resultado Ha sido tan amado Que salió su segunda parte La cual fue igual de amada Este videojuego contiene escenas Un tanto fuertes Así que tengan cuidado Puesto número 2 En este puesto tenemos a Dead Space Una saga increíblemente hermosa ¿Y a qué me refiero con hermosa? Pues básicamente No solo nos trata de los monstruos Que normalmente se encuentran Sí En parte va todo el juego de eso Y también tenemos armas Con las cuales nos podemos defender Usando el método de error En el cual podemos Ir mejorando nuestro personaje Y mejorar nuestras armas Cada una de sus entregas Fueron muy admirables Pero la que más resultó De miedo Llamémosle así Fue la segunda entrega En donde el terror aumentaba Y no sabías en qué esquina Te podías encontrar A cualquier monstruo Y cómo te podía matar Y antes de pasar al puesto Número 1 Queremos dar unas menciones honoríficas Into Dawn The Evil Within The Evil Within Fear Fear Dead by Dylan Alone in the Dark Bioshock Bioshock Porque Silent Hill Nunca se va a quedar atrás En ninguno de los puestos Hablando de terror A pesar de que sus películas Fueron completamente diferentes A los videojuegos Y a los libros Cada uno al ser independientes Pero todos se basaban En un pequeño detalle en común Tanto uno que otro personaje Como el cabeza de pirámide Como el emblemático escenario La emblemática ciudad El emblemático pueblo De Silent Hill Basado en una historia verdadera De un pueblo abandonado Hasta convertirse En lo que ahora conocemos Como aquella saga de terror En donde Cualquier personaje Puede ser la perdición Simplemente un clásico de clásicos Y también Tuvo su saga detrás Pero En lo personal El que me dio más miedo Fue Silent Hill 2 Las demás versiones Ya las fueron creando Otras personas Otras Otros desarrolladores Así que El mejorcito fue el 1 y el 2 Y bueno Hasta aquí dejamos El especial de terror Porque ya estamos en fechas Así que ¿Por qué no sacar El especial de terror? Si todos sacan El especial de terror Sacamos el especial de terror también No olviden seguirme En mis redes sociales Estoy en mi canal oficial De YouTube Como Idroid3102 En el cual subo Gameplays Y alguna otra cosita Por ahí que tenga Normalmente Experiencias de videojuegos O Trataré de ir subiendo Contenido variado Y no olviden Seguir aquí Al canal de Los Chibetes Que es en donde Estaré subiendo Este tipo de tops Y contenido Relacionado A todo este tipo de cosas Curiosidades Más que nada Así que no olviden Dejar su like Compartir Y comentar Que les ha parecido Suscríbanse Y activen la campanita Y nos vemos Hasta la siguiente Chao Chao León Gracias.